No duermes bien, te habla el dueño de tu mente Posiblemente ya no vuelvas con él En medianoche te hice mía completamente Yo saciando mis ganas, yo te grito detente Yo me aproveché cuando el dedo cicatrices Dile al que yo más te quise Te puse bonita pa' que él no te pise Bonita pa' que él no te pise Si él te quisiera, bueno, que te valorice Bandida, pero yo sí te quise Date de colores, mi día grise Dile al que yo más te quise Que esta noche lo olvida Mucho gusto me tituló como el nuevo amor de tu vida Ay, mi niña bonita, mi niña consentida Que rico se sentía Sin faltarle respeto, quiero decirte que eres mi vida Y que esta noche lo olvida Mucho gusto me tituló como el nuevo amor de tu vida Ay, mi niña bonita, mi niña consentida Sin faltarle respeto, quiero decirte Que eres mi niña bonita, mi niña consentida Yo fui el que reparó tu corazón Mucho gusto me tituló como el nuevo amor de tu vida Mucho gusto me tituló como el nuevo amor de tu vida Ay, mi niña bonita, mi niña consentida Que rico se sentía Sin faltarle respeto, quiero decirte que eres mi vida Ay, mi niña bonita, mi niña bonita, mi niña bonita, mi niña bonita, mi niña consentida Y que esta noche lo olvida, mi niña consentida Mucho gusto me tituló como el nuevo amor de tu vida Ay, mi niña bonita, mi niña consentida Que rico se sentía Sin faltarle respeto, quiero decirte que eres mi Ay, mi niña Ay, cuéntale en otro secreto Como en una noche le falta respeto Ay, como le robaba besos Que te gusta aunque tú no eras de queso Chúpete que deja en tu cuello Tú tienes de novio pero soy tu dueño Usted enseñando poses que le enseño Bebé, si te tratas de amales cuando un poco dolido No, no, ayer cayeron tres hermanos, tres guerreros, tres amigos No, que donde ellos se encuentren que los guardan papá Dios yo les pido No, como fueron leales mami, yo lo quiero hacer contigo No se que a mi me pasa contigo Era bandito y por ti me retiro Siento que me muero y no siento tiros Si te quedas conmigo nada perdido Desde que te di mami todo de un giro Que no toque algo te pasa Y que no andas bien Confiesale que esta noche toqué tu piel Hoy te llamo el dueño de tu cama El que secuestró tu piel En plena navidad usted siéndole infiel En tu cuerpo le tiré bucanas Luna llena con la torre infer Tú siendo infiel pidiéndome que sea fiel Mi nombre gritando en su recama Y yo más duro metiéndole Después de hoy él no te va a gustar otra vez Y que esta noche lo olvida Mucho gusto me titulo como el nuevo amor de tu vida Ay mi niña bonita Mi niña consentida Que rico se sentía Sin falta de respeto quiero decirte que eres mi vida Y que esta noche lo olvida Mucho gusto me titulo como el nuevo amor de tu vida Ay mi niña bonita Mi niña consentida Sin falta de respeto quiero decirte que eres mi vida